Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diar en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia. Comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar. Ya que tú estás. Como yo quiero estar. Gracias.